Para la hora, Ruiz Gili Times ya está a la venta, compren Ruiz Gili Times en, pues en todos los ambos, librerías con o sin prestigio, ahí la pueden encontrar, y si no la encuentran, pues avísenme, métanse a ruizgilitimes.com, donde también la pueden encontrar en su versión PDF, ya estamos trabajando para que sea HTML, ya sea más dinámica y todo, pero todo esto cuesta dinero, ¿tú qué crees? Una lana, claro, 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 entonces, prefiero que la compren. Es un bonito detalle. Es una buena frase. Cuarenta pesitos, por favor, compren, está muy bien, ¿tú escribiste, verdad, Joaquín? Sí. ¿Tú no, verdad, Daniel? No, ¿verdad? Tú tampoco, ¿verdad? No, tampoco tú. ¿De qué escribiste? Fíjate que no me acuerdo. ¡Oh, qué caray! Yo no me acuerdo, no, hay que ser honestos. Estás bien. Ahorita te digo que es... Joaquín Ortiz de Chavarria, yo aquí ya... Alzheimer, se llama. Alzheimer, se llama eso. Los primeros 100 días. Bueno, eso es los primeros 100 días, yo dije que era absurdo ver los primeros 100 días, en fin. Pero es interesante. Ahí está, RuizGilitares.com. Y en RuizGilitares.com hoy pueden ver lo que escribí sobre las dos cartas de López Obrador que acrecientan su popularidad. Ginés Sánchez escribe por qué AMLO jamás intentará su reelección. María José Codesal, buena amiga de Félix, pregunta por qué tengo que estar pendiente de las noticias económicas. Es increíble, hay gente que dice, yo no leo noticias económicas. No me interesa la política, pues a tu riesgo. Y Marco Antonio Paz Pellate habla sobre la visión europea, sobre los cambios tecnológicos, eso y mucho más, en RuizGilitares.com. A ver, vámonos, mi querido Hugo. Derechos de autor. A ver, ¿qué pasa ahí? Yo supongo que es algo parecido a lo que escribe Marco Paz Pellate, porque hace unos días en Europa el Parlamento Europeo aprobó lo que algunos han dicho, que casi casi es la muerte del Internet y que es un día negro, etcétera, etcétera. Y lo que votaron es que se van a proteger más los derechos de autor en las páginas y los servicios de Internet en Europa. ¿Cómo debo entender esto? Que si alguien agarra mi columna y lo difunde por Internet, ¿está violando mis derechos? Eh, sí y no. O sea, si fuera una persona, o sea, es una legislación que aplica más a las plataformas como Facebook, Google, Instagram, todo esto. Instagram, sí, efectivamente. Redes sociales. Redes sociales. Pero tú como, por ejemplo, si yo quisiera subir a mi sitio tu columna, pues no tendría ningún problema porque yo tendría que buscarte a ti. Y si tú, más bien, si tú tuvieras inconveniente, me reclamas a mí. Tienes tu permiso desde ahorita. Mañana empieza, por favor. Muchas gracias. Y no habría tanto problema. El problema es para las plataformas que suben casi todo de manera automática. Y la ley, pues no les obligaba a pedir permiso. Ellos nada más lo subían. Pero es que ellos realmente no suben nada. Suben la liga, liga y un pedacito del... Sí, pero a ver, si yo quiero entrar en un artículo en York Times y Google me lleva a ese lugar por la liga, oye, Google está haciendo favor al New York Times para que yo entre a la página. Si soy suscriptor, estoy pagando y si no soy suscriptor, me deja leer hasta cuatro artículos al mes y si no, hazle como quieras. Algunos lo ven precisamente así, como un favor o como un beneficio, un servicio social que está haciendo Google. Pero hay quienes lo ven como que Google está haciendo negocio a costillas de los que generan esos contenidos. Oye, ¿cuánto le costó a Google generar todo su buscador y toda su plataforma y todo eso? Sí, sí. Que lo hagan solo los medios, ya los quiero ver. Y ahora algunos medios están diciendo, no, pues yo de antemano le doy permiso a quien sea. Y si es Google, más. Pero, o sea, lo que están poniendo en la ley es que ya les tiene que pedir permiso ex profeso. Si no piden ex profeso permiso, entonces está violando la ley. Eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que le han dicho como que la ley antimemes, pero no sé por qué. Porque ahora que cada que subas una imagen, un video, música o un texto que tengan derechos de autor, tiene que haber un filtro por parte de las plataformas que lo bloquee de manera inmediata y preventiva. Facebook ya lo hace. Oye, a ver, pero ¿qué pasa si tú estás en México y de repente subes una foto en tu sitio? Y si alguien lo ve en Europa, ¿qué va a pasar? Este, no va, la plataforma no la va a permitir en Europa que se vea. No nos van a ver en Europa. En Europa, efectivamente. En Rumania, vamos a hablar del público de Rumania. Los búlgaros no nos van a ver. El de Estonia. Por ejemplo, si quisieran entrar a Ruiz Gilly Times desde Rumania y tú tienes tus derechos de autor, lo buscas a través de Google, Google no le va a permitir al rumano ver tu sitio web. Uy. Precisamente por eso, por los derechos de autor. A menos que tú, exprofeso, digas en tu sitio a Google, deja ver yo. Suena como a proteccionismo, ¿no? Sí. Los europeos siempre piensan diferente al resto. Sí, a los norteamericanos. Los norteamericanos tienen otra visión distinta. Ellos son más pro mercado y consideran que eso no está bien. O sea, esto sí va a afectar a plataformas que están en México. Así, los mexicanos. Sí, sí, sí. Pero va a ser más complicado para los... ¿Tú cómo le vas a dar tu consentimiento a Google para que abra tu... Ah, te va a pedir cuando quieras ingresar o ya ves que está el Google AdSense y Google AdWords y todas esas cosas. Tú le tienes que decir, te autorizo que difundas todos mis contenidos en todas tus plataformas. O sea, así es. Y así lo vas a hacer. Y ya será mi bronca si iba una foto con derechos de autor que no pagué. Pero ya es mi bronca, no está de Google. Ya no es la de Google. Está bien. Yo creo que sí está bien. Porque hay una piratería de focos, o sea, hay una piratería de todo. De todo. Con derechos. A lo mejor funciona como YouTube, ¿no? Que el tema del monetizado, si eventualmente sale algo que tiene derecho de autor, no te permite monetizar. O como Facebook. Hoy en día haces un Facebook Live y hay música detrás de ti. Google identifica y te baja el audio. Así es. Hasta los conciertos ya los ha bajado Facebook. Así es. Estás en un concierto y subes un video de un concierto, te los baja. Pues sí. Mira, yo entiendo. La gente quiere defender sus derechos de autor o de intérprete y los va a tener que defender. A ver, a ver. Gracias, Hugo. Buen tema. Guillermo Hernández, hoy quieres hablarnos sobre las estadísticas de las apps. Así es. Antes de eso, déjame iniciar. En las semanas anteriores, platicamos mucho de los códigos QR y cómo eventualmente se puede cambiar la parte de la bancarización. Sí, claro. Y en la última convención de la Asociación Mexicana de Banqueros, en la 80 de octubre. Asociación Mexicana de Bancos. De Bancos. Salió que sí, efectivamente, van a utilizar código QR para hacer las transacciones. Fuiste como un profeta. No, no, no. Lo leímos. Nos informamos para que nuestro auditorio esté bien. Yo creía que te iluminaste así. No, no, no. Pero bueno, dentro del mundo de las apps, que es algo que usamos día a día. Y es fascinante. Y es fascinante. Porque te encuentras unas apps que dices, y las bajas y nunca las vuelves a usar, pero te gustó en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo un bolón de apps en mi teléfono y digo, ¿qué es esto? ¿Para qué? Si de repente le entro y digo, es buenísima. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero fíjate nada más, te voy a dar lo que alcancemos a ver de una numeralia interesante de las apps. En 2015 se vendieron 40 mil millones de dólares en apps en todo el mundo, de todas las tiendas. En 2015. En 2015. ¿Estás hablando de las tiendas? Básicamente son dos las que mueven todo porque hay una diferencia entre la segunda y la tercera. Si estás hablando del Apple Store y del Diablo, ¿no? Y del Google, tal cual. Así es. Ok, porque de repente hay medios que tienen su propio app y lo puedes bajar del lugar donde ellos están. Pero está hecha para cualquiera de las dos, al final de cuentas, por ahí está. Claro, claro. En el año 2016 fueron 60 mil millones de dólares. Wow. Y al 2017, 86 mil millones de dólares lo que genera esta economía. O sea, que se duplicó en dos años. En dos años se duplicó. El monto, el valor del mercado. El valor del mercado de las apps. Es una cantidad gigantesca. Por favor, ponte a pensar que una, ¿qué te cuesta ya? La más cara, ¿qué te puede costar? No, te puede costar, no sé, 80 dólares. Es la más cara, ¿verdad? Digamos 80, 100 dólares. Que a veces es el equivalente a lo que antes te vendían un software que costaba 400. Cuando ibas a comprar un Windows nuevo, ¿cuánto te costaba? Así es. No, qué rateros estos de Microsoft, mano, en serio. Y la verdad, te daban un nuevo sistema operativo y no veías nada del cambio. Pero lo tenías que tener, lo tenías que tener. Y ahora, de este general que estamos hablando, hay una gran cantidad, pero una gran cantidad de apps que empiezan en cero pesos. O sea, imagínate cuántas apps están... Porque las ventas vienen dentro del app. Eventualmente sí, o la parte premium. O sea, primero es premium y luego es premium. Sí, te enganchan. Te enganchan. Te enganchan y dices, no, yo quiero esto, yo quiero esto. El premium. Y ahí te vas a 20 dólares al año, 30 dólares al año. En promedio tenemos 80 apps en el teléfono. En promedio. O sea, no estoy solo. No está solo. Y yo quería que estaba solo. Yo tengo 130. Se descargan 100... Fíjate cuántas apps se descargaron en 2017. 175 mil millones de apps fueron descargadas de las tiendas. ¡Wow! 175 mil millones de apps. En promedio una persona usa 9 apps al día. Estás hablando de 25 apps promedio por cholla. Así es. ¿Considerando que somos 7 mil millones? Sí. Que no todos tienen acceso. Sí, pero 3 mil 800 millones de cholla. Promedio mundial de 25 apps por cabeza. Es un chorro, es una gran cantidad. ¿Por qué no se me ha ocurrido hacer un app, caray? El promedio en Estados Unidos... Fíjate, este dato es bien interesante. Es bien interesante. En Estados Unidos se utilizan 198 minutos al día las apps contra 168 minutos al día la televisión. Pero hablas de la televisión vieja. La televisión vieja. No importa. No importa. Oye, es casi milagroso. Hay alguna estadística... Porque ya la televisión es Netflix. ¿Hay alguna estadística de cuántas apps pegan? De cada 10, ¿cuántas pegan? No, no. Esa no apareció en toda esta infografía. Por edad de 18 a 24 años, 3.2 horas utilizan al día las apps. Wow. Las mujeres usan más tiempo los teléfonos y las tabletas y los hombres más tiempo las PCs o las apps. Pero son pantallas al final, ¿no? Todo es un gadget. En Tinder, la aplicación más reconocida para ligar, dicen que las mujeres mandan los primeros mensajes tres veces más que los hombres. Y traen unas broncas legales Tinder, porque parece que la están usando para trata de mujeres, secuestros. Para secuestros. Claro, claro. Extorsiones y todo. Pero, oye, Tinder fue la primera, no hubo otra que fue la primera. Para ligar. Yo creo que la primera que hubo como para ligar, para encontrar parejas, se llamaba Harmony. Harmony, claro. Harmony. No, ahorita hay una para ligar, pero no más para gentes que tienen maestrías y doctorados. Sí. Otros para gente de la tercera edad. Así es. Otros para la gente que le gusta viajar. Digo, es impresionante. Hay una que es únicamente para mujeres casadas, que se llama Ashley Madison. Ah, sí, claro. Que tuvo una fuga de datos. Es para hombres y mujeres casadas. Sí, para casados. Sí, es para casadas. Ya has contestado. No, es que lo dices con una autoridad. No, porque la fuga... Oye, sí, es cierto. Ahí la trae, ahí la trae. El hilo sobre ello. Un amigo me lo platicó. No, sí, el hilo. Porque sabe que yo sí me di de alta en Ashley Madison. ¿Y qué tal fue? Mal, porque realmente sí era... Era un hilo. Llegué aquí. No, porque llegué aquí. Hasta mañana a 3.30 la tarde con todo el equipo. Nos vemos mañana. Era un hilo eso. Gracias. Gracias.